saludos a todos y bienvenidos a ecuador info en este canal estaremos conociendo qué opina la gente sobre la situación actual del país y todos los acontecimientos que se viven dentro de la coyuntura nacional antes de comenzar un breve repaso el año pasado fuimos bloqueados por parte del régimen teníamos un canal llamado ecuador atento en donde compartíamos mucha información y sobre todo qué opina la gente en uno de nuestros programas mencionamos con nombre y apellido al recaderito y como todos sabemos estos cuánticos han patentado sus nombres y sus imágenes lo cual es imposible nombrarlos eso hizo que nuestro canal fuera dado de baja así como muchas plataformas en facebook youtube twitter después de eso paramos por un momento creíamos que el régimen cambiaría su forma de hacer política lo cual no es así entonces nos pusimos en contacto con canal 8 y salimos con algunos programas en este canal ha pasado el tiempo y decidimos regresar con un nuevo canal esta vez con el nombre ecuador info en donde estaremos siguiendo la misma temática compartiendo información y dando a conocer qué opina a la gente en este canal nos cuidaremos mucho de la censura y cuando tengamos que hablar de estos innombrables utilizaremos sus seudónimos por ejemplo todo mundo sabe quién es el loco el recadero el cuántico el banquero matraca etcétera etcétera el tema de patentar sus nombres a más de ser inapropiado no se entiende porque dentro de la comunidad internacional como país estás haciendo el ridículo sólo imagínense por un momento que donald trump patente su nombre que vladimir putin patente su nombre que sin jinpin patente su nombre o nicolás maduro patente su nombre no tiene ningún sentido porque los políticos son figuras públicas sus decisiones siempre repercuten en la prensa nacional internacional independiente o codependiente ahora que un político no esté en la capacidad de soportar la crítica buena o mala ya es problema netamente de personalidad bueno después de esta pequeña introducción empezamos con el programa hoy vamos a conocer qué opina la gente sobre la visita del cuántico a la casa blanca para lo cual vamos a tomar una publicación realizada por canal 8 y vamos a intentar leer todos sus mensajes empezamos el cuántico en su desesperación ya que cuenta con el 4 por ciento del apoyo popular va a los eeuu para de alguna manera limpiar su imagen decisión muy errada pues como todos sabemos trump se ha caracterizado por ser un odiador de los latinos queremos saber cuál es tu opinión del encuentro entre moreno y donald trump así tenemos entonces los comentarios de alejandro arizaga un presidente vergüenza para latinoamérica y el mundo entrega en bandeja de plata el país al imperio yanqui maría valdez la láctea del cuántico si pudiera vender en su totalidad nuestro país lo haría sin el menor remordimiento jose albens ecuatorianos como el cuántico arreglo con vargas de isa y los billeteo aprovechó para ir a los eeuu para arreglar con trump y el fmi y el libre comercio y lo peor se viene la subida de la gasolina nos van a hacer pelo y barba o sea nos van a meter palo pelo y pelotas y ahora quién podrá defendernos porque súper vargas y súper isa ya están billeteaditos y porque súper cuántico viajó donde súper trump vargas de isa si no dan la patada a la entrada la dan a la salida por eso ecuatorianos a desconfiar de estos dos señores vargas e isa que dice que quieren ser presidentes vean hermanitos ustedes para lo único que sirven es para hacer un paro ahí si los respaldamos hasta mi hermana se los regaló pilas compas vargas es un comentario bastante llamativo solo espero que los nombres de vargas e isa no estén patentados jose machuca está bien amaestrado el perrito sin patas y ya da la mano luis jiménez que fue a pedir arroz con huevo gringo a ese definitivamente le importa un bledo el país repugnante vende patria chalco el him el cuentero fue a bajarse el pantalón arrodillarse y lamerlas del imperio norteamericano del patrón gringo a pedir apoyo para el paquetazo del fmi que se viene en camino en carnaval pueblo digno y soberano todos listos para salir a las calles de nuevo para largo vamos a sacar a estos hdp la justicia está en nuestras manos juan pozo ni la mamá de este cojo le cree darío flores no sé quién me da más náuseas viejos caducos galo coral dos semblantes diferentes el patrón firme directo con la posición de la mano para recibir y el otro con una actitud de vasallo bosquejo una tímida sonrisa muestra la fragilidad la mano como que quiere escabullirse de ese apretón fuerte pero que está presta a entregarse oa entregar nada bueno para el ecuador después del encuentro trump no da nada a nadie y su racismo ya lo ha manifestado en varias oportunidades esta visita sólo servirá para que la condesa del páramo se tire unos airecitos nada más un comentario bastante bueno haciendo referencia a la imagen publicada bueno podemos agregar algo más a este comentario vimos que la prensa nacional hizo un despliegue informativo donde cadenas nacionales por todo el país prensa escrita radial y televisiva hablaban de esto como el magno evento como el gran logro para el ecuador pero dónde está el gran logro yo en realidad no lo entiendo se están juntando dos presidentes de eso pasa siempre por eso hay algo que se llama comunidad internacional incluso existen varios grupos de países dentro de la onu que se reúnen para hablar sobre las problemáticas de sus países pero este despliegue informativo que ha intentado mostrar la prensa como si fuera el logro máximo del ecuador no es tan así los presidentes se juntan siempre están hablando entre ellos dónde está lo extraordinario nada fuera de lo normal que sea en los estados unidos que es una potencia mundial como lo es china como lo es rusia varios países ahora que espera la prensa que que está esperando con toda la maquinaria mediática que promocionaron este evento lo único que denota es su tercer mundismo y en este punto tenemos que ser muy claros los grandes líderes de la revolución ciudadana siempre hablan de que el país tiene que salir del tercer mundismo del que el país tiene que entrar en el desarrollo claro que sí pero consideramos que la idea de generalizar y de decir que todo nuestro país es un país tercer mundista pareciera que no es tan así los únicos tercer mundistas los únicos que tienen ese pensamiento de vasallo es netamente la derecha la derecha ecuatoriana y para futuras conversaciones de entre amigos tenemos que dejar en claro que lo único que en nuestro país puede ser considerado tercer mundismo es la mentalidad de la derecha ecuatoriana porque todos los demás estamos dispuestos a trabajar y a meter el hombro para que el país salga adelante excepto este círculo denominado la derecha ecuatoriana quienes son realmente los únicos tercer mundistas fabricio aguilar eso es fácil ya sólo falta que venda a su familia los gringos emiliana las cano fue a pedir asilo político esta es una realidad muy tangible los cuánticos se caen a pedazos su gobierno es un barco a la derriba y lo más probable con el pretexto de ir en busca de apoyo de inversiones para el país lo que fueron a negociar seguramente entre otras cosas fue pedir un asilo político porque la noche se les viene encima continuamos antonio garcía vergüenza de presidente que es otro lacayo más del imperialismo esto no nos representa la patria no se vende la patria se defiende pobre cuántico trump lo va a dejar solo cuando deje de ser presidente el traicionero siembra y luego debe cosechar lo mismo este romero bedoya ojalá haya ido a pedir asilo político y se quede por allá de una vez acá en ecuador no se lo quiere edberto kinder esta es una reunión de gente indeseable este señor no representa el ecuador si representa al banquero a matraca a loco y a otros cadáveres políticos sayonara glenn trump sólo lo está utilizando por verlo incompetente hércules 69 69 nos ha dejado un comentario bastante elocuente así que sólo me limitaré a leer traidor hdp jorge nieto cuántico corrupto traicionó a los ecuatorianos vendiendo al país a los gringos saqueadores patricio muñoz esto es terrible becas para los policías para que mejoren la forma de apalear al pueblo ecuatoriano inconforme con este gobierno gustavo córdoba más que figurar fue a pedir ayuda para mantener el neoliberalismo en el país y a ver qué acciones tomar para las próximas elecciones willy marcelo la estupidez pide ayuda y consejos a la insensatez excelente comentario luís chica y sala tiene como un padrastro freddy moore par de ratitas gustavo bustamante un inepto versus otro inepto viva russia robert encalana cuando la mediocridad cree que ser presidente es porque lo escogieron del norte y no porque los ciudadanos lo pusieron ahí alta traición a la tricolor carlywis 52 10 de este cuántico ya no sorprende nada llamarlo perro es un halago porque los perritos son mucho más inteligentes que este excremento víctor bravo no creo en las buenas intenciones de moreno sabiendo que es un traidor muy bien carlos medina qué vergüenza mi digno ecuador convertido en un demonio con este viejo hdp terroristas asesinos de lesa humanidad fuera par de diablos asesinos de la humanidad carlos venezuela el cuántico es un presidente paupérrimo jorge ordóñez este cuántico es un completo inútil frente al gobierno gringo lo único que sabe es vender nuestra patria rafael ordóñez el uno cabeza vacía el otro cabeza pelada patricio camacho este presidente que tenemos es una pena marcó antonio pero no se enojen pobre hombre que nos gobierna con el otito que podemos hacer sólo unirnos e identificar quienes lo apoyaron y perseguirlos judicialmente a los que se llevaron un billete y sobre todo sepultar los en las urnas a todos estos disque líderes no solamente candidatos a presidentes sino también diputados alcaldes consejeros etcétera identificarlos y negarles el voto no queda de otra esperar que el gobierno del cuántico y el otito termine soldado kirchner este discapacitado mental fue por orden de la gente de la cia que tiene una oficina en carron de ley para que le dé soldados gratis entrenados y dotados de armamento tigrillo forever un sinvergüenza vende patria como ya vendió las islas galápagos y a sánchez fue a pedir asilo porque en el 2021 lo espera la cárcel a este en el encuentre si podemos decir delincuente yo creo que está mejor decir delincuente que el cuántico si está buena la palabra maní barreto lo que se sabe es que se llevó dos tallos de vaselina saquen sus conclusiones la hora paredes claro tiene que ir a lamerle las patas al trompudo si son igualitos la misma cara ya ya que nadie le soporta por las burradas que hacen son par de incompetentes valencia ciudad este país está preparando el terreno para salir corriendo diana pena una vergüenza internacional patricio coro estas fotos quedarán para la historia de un valiente minus válido entregando la patria al patrón citó vergüenza es lo único que genera el excelentísimo lenincuente oscar real p este inepto viajó a gringolandia a negociar la venta del país este trump lo tiene como títere al enincuente pobre mi país es el nombre de un canal fue a besarle las patas a trombo junto con sus perros y a regalar el ecuador romero ribera este títere rastrero y enfermo mental del enincuente toda la vida fue es y será un lame lugares donde no llegue el sol de los gringos edgar villa al pentágono y este american ugly de los eeuu no le interesa para nada la presencia de este despreciable pseudo gobernante del ecuador no va más allá del saludo para las fotos y nada de bendiciones para el pueblo solamente para asegurar el asilo cuando termine de desmantelar al ecuador como pudimos escuchar tenemos decenas y decenas de comentarios de la gente que quiere expresar su sentimiento de rechazo al actual gobierno si usted conoce el seudónimo de muchos de estos cuánticos déjenos un comentario para estar muy atentos a la censura queremos comentarles que este canal servirá de respaldo para canal 8 si en algún momento les llegan a censurar y si nos llegan a censurar ecuador info estaremos saliendo nuevamente en canal 8 comentarles también que haremos todo lo posible por sacar un programa a la semana en el formato de lectura de comentarios asimismo estaremos compartiendo vídeos de información más relevante de la coyuntura política del ecuador para el próximo programa estaremos conociendo qué opina la gente sobre la fiscal 10 20 cuando nuestro canal sobrepase los mil suscriptores se activará la pestaña de comunidad en donde estaremos publicando información donde usted podrá escribir todos sus comentarios y de esa manera podremos dar lectura no olvides comentar y compartir nuestros vídeos a todos ustedes muchas gracias y